El municipio de Esmeralda se entregó nuevas instalaciones a comerciantes del balneario de Las Palmas para una reubicación temporal mientras se ejecuta el proyecto de regeneración del malecón. Comerciantes recibieron formalmente las llaves de sus nuevos locales, mismos que fueron reubicados en el terreno donde funcionaba la unidad educativa Jambelí, debido al proyecto de regeneración del balneario Las Palmas, Eloy Barberán, director del Departamento de Avalúos y Catastros Municipal, informó que los servidores turísticos pernoctarán durante un año hasta que representantes de la flota petrolera ecuatoriana Flopec les destine un lugar permanente. Se asignaron originalmente, en el inicio más bien, ocho locales comerciales que ya están funcionando. Los demás que estamos aquí justamente en este día empregando las llaves, completan 20 locales, en los cuales y en los terrenos aledaños vamos a ubicar a 30 operadores turísticos, con los ya primeramente asignados. Los comerciantes esperan que los clientes lleguen hasta sus locales, ya que el último feriado no hubo mayor actividad turística, lo que les generó pérdidas económicas. Porque le falta publicidad todavía a este sector, haciendo por medio de ustedes que hagan publicidad del sector, los nuevos locales, donde están ubicados los nuevos locales, yo pienso que sí. ¿Qué ofrece este negocio? Lo que es todo lo que es especialidades en mariscos, lo que es ceviche, los arros marineros, ceviche marinero, ese tipo de cosas. Recién están iniciando las ventas, pero todavía falta de que lleguen más turistas o más personas también de aquí mismo de la ciudad que vengan a visitarnos a ver y miren las condiciones en que está el balneario. Para incentivar a los ciudadanos a visitar los puestos de comida, Cristóbal Bravo les cantará con su guitarra y puro sentimiento, él entonó parte de una canción. Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos También se destinará un terreno para sitios de diversión nocturna, como bares y karaokes. Al fondo, donde estamos viendo en la parte norte, hay tres terrenos destinados para tres discotecas que inicialmente no estaban consideradas para ser ubicadas, pero que por disposición y acuerdos con el señor alcalde se llegó a determinar que la discoteca Rock Julian, la Kiss y la Tocomadera estén ubicadas al fondo, aquí en la parte norte que pega con el cerco de autoridad portuaria, y en la parte de la entrada, a mano izquierda, van a estar ubicadas dos discotecas más, como es la Mangoviche y Aguajes, y una heladería en la entrada principal en toda la esquina. Además piden el asfaltado del sector. Y aquí donde estamos, en estos locales, en la parte frontal, esta calle, la semana que viene va a comenzar un asfaltado total para evitar el asunto del polvo. Con imágenes de Luis Reyes, Andrea Chere, Telecosta.